¡Vamos, Nori! ¡Paga! Gracias, muchacho. ¿Y eso por qué fue? Oh, que ellos apostaron si tú ibas a venir o no. La mayoría apostó a que no vendrías. ¿Tú qué creías? Bueno. Mi querido amigo, yo nunca dudé de ti, ni un instante. ¡Ay, pelo de caballo! Tengo alergia. ¡No! ¡Alto, alto! ¡Esperen! ¡Alto! Tenemos que regresar. ¿Ahora qué está pasando? Olvidé mi pañuelo. ¡Tenga! ¡Use esto! ¡Sigan! Tendrás que arreglártelas sin pañuelos y tantas otras cosas, Bilbo Bolzón, antes de llegar al final de nuestro viaje. Tú naciste en las suaves colinas y pequeños arroyos en la comarca. Pero tu hogar ha quedado atrás. Frente a ti está el mundo. Tendrás que arreglar. ¡Nos vemos! ¡No! Tendrás que arreglar. ¡Tendrás que arreglar. ¡No! Tendrás que arreglar. Hola, linda. ¿Qué llegó tan bonita? Será nuestro secreto, Mirtu. No le digas a nadie. Shh, shh. ¿Qué fue eso? Orcos. ¿Orcos? Destripadores. Habrá docenas afuera. Abundan en las tierras bajas. Ellos atacan de madrugada cuando todos duermen. Rápidos y sin gritos. Solo sangre y muerte. ¿Les hace gracia? ¿El ataque nocturno de los orcos es un chiste? No estaba hablando en serio. Claro que no. No saben nada del mundo. Olvídelo, jovencito. Thorin tiene todas las razones del mundo para odiar a los orcos. Cuando el dragón tomó la montaña solitaria, el rey Thor trató de reclamar el ancestral reino de los enanos de Moria. El rey Thorin tiene todas las razones del mundo para odiar a los orcos es un chiste, el rey Thorin, 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 el rey Thorin.